Gracias por estar de regreso en esta hora muy especial de Cala, parte de nuestra semana de un hasta pronto en la pantalla de CNN en Español y desde este maravilloso lugar que es Los Establos en Capcana. Quiero dar la bienvenida a uno de los cantautores más queridos de Latinoamérica, yo diría de Hispanoamérica, hace suspirar a millones de fans en el mundo, ganador de premios Grammy Latino, Billboard Latino, premios Lo Nuestro, premios Juventud, ASCAP, Voice of Music Awards y muchos otros. El que nunca se da por vencido, el puertorriqueño Luis Fonsi en Cala. Bienvenido Luis. Oye hay gente aquí, vamos a aplaudir a Luis Fonsi. Es maravilloso porque tenemos una audiencia aquí detrás de cámaras, es una pena que no los vamos a mostrar porque no están bien vestidos, pero si están ahí. Bueno, bienvenido Luis, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí contigo, gracias por la invitación. Es un placer y estás haciendo muchas cosas, de hecho vinimos en el mismo vuelo de Miami a Capcana, a Punta Cana y tú me decías, vine de Chile porque estás haciendo la voz en Chile también. Sí, 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 estoy ahora un tiempito en Chile haciendo la segunda temporada de The Voice, así que por favor camarógrafo no me hagas mucho sumir en los ojos porque no he dormido mucho, es el largo vuelo de Santiago aquí a Capcana. Y si tienes maquillaje no te lo noto, ahí yo creo que estás sacada lavada. Me bañé y aquí estamos, feliz. Eso es, eso es la juventud. De aquí a unos cuantos añitos ya hay que empezar a ponerse aunque sea polvo, echarte un polvo va a ser lo mínimo que vas a tener. Eso siempre es importante, eso siempre es importante, pero feliz de estar acá, lleno de mucha energía, contento de estar aquí en esta hermosa tierra. Mi abuela es dominicana. ¿Tu abuela es dominicana? Sí, sí, yo soy puertorriqueño pero mi abuela de parte de padre... Ese dato no lo tenía. Es dominicana, entonces cada excusa que tengo para estar aquí en la República Dominicana es buena, es muy muy buena porque le tengo mucho cariño a la gente, tengo muchos recuerdos desde niño, visitaba mucho. Y ahora que tengo la bendición de ser cantante, pues vengo mucho a disfrutar de la gente. Y vienes a esta edición que recientemente tuvimos en Capcana de los premios Hit a la Música Latina de HTV, el canal de música de Turner, que fue transmitido a más de 70 millones de televidentes por TBS y por HTV. Sí, cuéntame de la experiencia porque además recibiste uno de los grandes galardones de la noche que es el artista compromiso por tu trabajo social. Sí, un premio muy bonito, primero que nada contento que estos premios Hit y toda la familia de HTV le dé un espacio a este tipo de premios porque yo creo que es igual de importante que es uno tener un número uno en la radio o los triunfos a nivel musical. Yo creo que también es importante celebrar las cosas que uno hace por el pueblo, por la gente, ¿no? Que nos da tanto a nosotros. Entonces, honrado de recibir este premio, honrado de también haber cantado. Hice un medley muy bonito de cuatro canciones en vivo con mis músicos y no hay nada como la energía del clima tropical y de la gente, la pasamos muy bien. De hecho, fíjate, es interesante porque ahora que dices que tienes sangre dominicana, eres boricua y escuché que te han dicho que eres el boricua más chileno que hay, digo pues Luis Fonsi está en todas partes, tiene un poquito de ADN de todas nuestras nacionalidades. Sí, mira, lo que pasa es que estoy, estoy básicamente para grabar The Voice Chile, estoy tres meses del año allá. Entonces, es inevitable que uno se, algunas veces se me pegan las cosas, las cosas chilenas, ¿no? O sea, ya tú sabes decir cachay. Cachay y po. Y po, y po, y otras cosas que no puedo decir aquí en la cámara. Y won, won. Ya, p***. Exactamente. No, mira, la gente, el público chileno me ha tratado con tanto, tanto, tanto amor que de verdad que no es fácil estar tres meses del año fuera de nuestra casa, de mi hija, de mi esposa, pero cuando te reciben con tanto cariño, cuando uno hace lo que uno quiere, que este formato de The Voice es muy, muy positivo, puedo trabajar con los chicos, con nuevos talentos, yo creo que es algo bonito. ¿Tú duermes solo cuando viajas? Sí, cuando no estoy con mi esposa, sí, ella algunas veces va y... No es mal que contestaste bien. ¿Te imaginas que diga otra cosa? No, ella va, las niñas van y me visitan de vez en cuando, pero, pero por supuesto, cuando no están, estoy solito. Y tienes una manía en especial, yo me pregunto porque, mira, cuando uno viaja tanto, es complicado, porque los seres humanos necesitamos saber, a pesar de que estemos en una habitación de hotel o en un espacio extraño, necesitamos tener como un sentido de pertenencia. ¿Tú tienes alguna rutina o algo que tú a todos los viajes llevas como para anclarte a tu casa de alguna manera? Buena pregunta, mira, siempre duermo en el mismo lado de la cama que duermo en mi casa, por ejemplo, que es en el lado izquierdo. Sí. Aunque algunas veces viste que en los hoteles el teléfono está de un lado, que de repente es más cómodo estar en un lado del otro. Tú vas al que te toca. Yo voy al que, porque ya es como rutina. Siempre pongo también una foto de mi familia. A ver, o sea, que te llevas en tu... Sí, 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 eso es, siempre lo pongo. Y tengo mis cositas, siempre ando con la computadora, ahora estoy adicto a la serie de Game of Thrones, llegué tarde un poquito al Juego de Tronos, pero ahora estoy adicto, adicto. Entonces me duermo todas las noches viendo un capítulo. Trato de hacer las cosas rutinarias que uno hace en la casa, pero igual lo digo, no hay nada como estar en la casa. Yo te felicito porque volviendo al premio Compromiso, Artista Compromiso de los premios HTV, a mí me vienen a la mente las innumerables oportunidades que yo he escuchado a Luis Fonsi hacer un titular, no por su música, sino por su involucración en trabajos con organizaciones sin fines de lucro. De hecho, Lorena, mi bella asistente ejecutiva desde hace muchos años, guapísima, ¿verdad? Y voluntaria, hay una mujer que además dona su tiempo a St. Jude en Miami para organizar la gala anual y Lorena siempre me ha dicho, Luis Fonsi siempre que se la ha llamado o cuando no se la ha llamado ha ofrecido su disposición. O sea, St. Jude está dentro de esas listas de instituciones a las que tú dedicas tu tiempo. Sin duda ninguna. Hay un pedacito de mi corazón que es de St. Jude desde hace ya muchos años. Yo diría por ahí 2004 fue mi primera visita y me enamoré del lugar, me enamoré de lo que hacen y cómo lo hacen. Me enamoré del hecho de que no le dicen que no a nadie, que ayudan mucho más allá que la medicina. La familia no se tiene que preocupar de absolutamente nada excepto darle amor a su hijo. Y eso es algo muy, muy bonito. Entonces, en ese momento tenía muchas figuras anglosajonas que eran portavoz de St. Jude, que llevaban el mensaje, que hacían comerciales, pero no tenían un ancla latina. Entonces yo dije, bueno, no sé si les sirve algo, pero aquí me tienen para llevar la voz de St. Jude, para unirlo a mi música, para unirlo a mi voz y crear conciencia que al final él es lo más importante. Y sí, ya llevo ya como 10 años siendo el portavoz de St. Jude. Todos los años, de hecho, en dos semanas me regreso a Memphis a hacer el nuevo comercial que sale siempre para finales de año, para la campaña Thanks and Giving. Y es muy bonito. Es algo que de verdad yo disfruto mucho estar ahí con los niños. Hay una comunidad latina muy grande. Entonces me llevo la guitarra y cantamos, la pasamos chévere. Y ver una sonrisa en esos niños que están atravesando momentos tan y tan y tan difíciles, los padres, porque no tan solo los pacientes que son los niños, los padres que sienten esa incertidumbre, esa locura que tiene que sentir un padre en esos momentos viendo a su hijo sufrir. Pues mira, un poquito de música siempre es medicina para el corazón. Y bueno, eso es en Memphis, en Estados Unidos, pero es una organización que es global, que atiende a niños de todas partes del mundo. Ahora, también vas a estar el 6 de julio en una cena con 600 parejas. Leí la noticia para recaudar fondos para la casa Hogar de Belén, Puerto Viejo, en Ecuador, que resultó afectada por el terremoto del pasado 16 de abril. O sea que estás en todas partes dando esa mano solidaria. Yo creo que la música tiene eso. La música tiene un poder tan importante para unir, para escaparnos, aunque sea lo que dure la canción, pero escaparnos un poquito de la realidad que algunas veces duele. Porque algunas veces uno tiene que hacer eventos por X o Y razón, para recaudar fondos, para crear conciencia, lo que sea. Pero si podemos por esos minutos, por lo menos, alegrar el corazón y sacarle una sonrisa a gente que ha atravesado cosas muy, muy fuertes, pues yo creo que es nuestro deber. Es como parte del currículum. ¿Viste? Cuando uno entra en el trabajo que dice, este es tu currículum, estas son las cosas que tienes que hacer. Pues además de hacer conciertos y hacer cosas bonitas para mi carrera, yo creo que hay que dar también. Y por eso para mí es tan importante. Felicitaciones, un aplauso para Luis Fonsi, artista compromiso de los segundos premios KID de HTV que se realizaron aquí en Capcana. Y estamos en...